No me mires así, no me mires así, que pasa, que pasa, cuidado, no te vayas conmigo, oye, no te vayas conmigo, te pasa Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal de ASMR ASMR, ASMR, en esta portugués estoy grabando Full HD en 4K, en caso veas este video en 4K, lo puedas reproducir en tu dispositivo móvil o en tu computadora, pues vas a poderme ver hasta los granitos porque está en 4K Y bueno, en esta portugués estoy aumentando la calidad para probar que tal se ve la imagen, si se escucha mejor también el audio, bueno, que no creo porque el audio se graba aparte Con el micrófono de acá, que es un micrófono C1, que lo compré en un kit de estudio de grabación llamado Euphoria, el kit Euphoria viene micrófono condensador, viene su mezcladora, bueno, mezcladora o ese aparatito, es una cajita ya, la cosa es que se llama mezcladora o tarjeta de audio y sonido Y bueno, uso una laptop viejita, aunque me sirve, pero bueno, desde el tiempo que yo estudiaba en la universidad, desde que yo estudiaba en la academia, esta computadora me ha acompañado, me la compró mi madre Y bueno, poco a poco me he ido comprando mis cositas, este micrófono y el Euphoria y la tarjeta de sonido, el micrófono y que más, y los cables Ahí los audífonos que estoy usando, los audífonos que estoy usando ahorita, todo eso me costó alrededor de 600 soles, equivalentes a, ponte pues, 150 dólares por ahí El bracito que se engancha a mi mesa, que yo tengo acá una mesa de estudio, una mesa con la que yo trabajo, acá está todo lo que necesito para mis cosas Estoy ahorita en mi cuarto de trabajo, este es mi cuarto donde yo duermo y también hago mi trabajo, que es hacer ACBR y otras cositas más que los seguidores más fieles saben a qué me dedico Bueno, bueno, en sí, yo soy multifacético y dedico a hacer muchas cosas, hago muchas cosas al día Una de esas cosas es hacer ACBR, que prácticamente se ha convertido en un pasatiempo, bueno, no un pasatiempo, la verdad es que esto es todo premeditado, todo es todo planeado Yo en el año 2021, 26 de diciembre de 2021, me propuse hacer mi primer video ACBR, pero antes de eso yo ya tenía una planificación de videos O sea, yo ya sabía que quería hacer ACBR, porque yo tenía un año y medio, un año escuchando ACBR de otros ACBR artists ASMR, ASMR, ASMR artist, ASMR artist Ok, la cosa es que yo estoy un año y medio escuchando ACBR y tengo varios ACBR artists que son muy buenos Que me encantan sus videos, sus contenidos, su contenido y su ACBR, yo aprendí de ASMR artist, ella es un artista estadounidense que vive en Estados Unidos Yo conocí el ACBR en inglés, me encantó el ACBR de BeatBots, ASMR, es un canal de una chica estadounidense que hace ACBR muy bueno Y aprendí eso de ella, me encantó su video, fue uno de los primeros ASMR artists que yo conocí También me gustó, después me di cuenta que el ACBR no solamente estaba en Estados Unidos, o sea, no solamente estaba en inglés También había ACBR artists nacionales y de otros países internacionales, pero del idioma hispanohablante Y ahí conocí a Mol ASMR, maravillosa persona, increíble su crecimiento durante 7 años Increíble las ganas que le puso, él siempre empezó de abajo, sin micrófono, sin nada, empezó y grabó Lo cual es algo de admirar Yo, sí, bueno, yo me compré el micrófono no exactamente para hacer ASMR Yo me compré el micrófono no exactamente para hacer ASMR, sino que yo lo compré Con el motivo de hacer música, de cantar, porque a mí me encanta cantar Es mi pasión, yo he querido ser cantante desde pequeño Solo que la situación económica y el lugar donde yo vivo en mi país No, bueno, no en mi país, no he echado la culpa al gobierno ni al país Sino es que en mi familia casi nadie es músico, nadie es cantante Todos se dedican al trabajo, comercio Entonces yo también me di que un tiempo eso Yo estudié también, estudié una carrera que después la dejé Porque, bueno, sí estuve continuándolo un tiempo Pero la tuve que dejar por ahora Y ahora sí, no estoy estudiando nada Pero yo actualmente, bueno, mi vida es muy complicada He trabajado muchas cosas He sido, he sido, muchas cosas he trabajado de verdad Gracias a Dios Ahora tengo un trabajo estable Un trabajo propio O sea, un negocio propio que yo mismo he creado Y bueno, con el pasar de los años también Como se llama, he conocido ese trabajo Es un negocio familiar Yo arriesgué por eso Dejé los estudios por motivos de salud Y por motivos también de tiempo Y bueno, me di que ahora estoy bien Estoy estable No te digo que no tengo problemas Si todos tenemos problemas en la vida Pero ahora el ritmo de vida que tengo Actualmente me gusta Me encanta, me encanta Me encanta mi vida Me encanta mi trabajo Me encanta mis pasatiempos El ASMR también es un trabajo para mí Porque esta es una planificación Yo lo tengo planificado Yo sé lo que voy a hacer Tengo una calendarización de videos también Lo pueden ver en mi Instagram Cada domingo voy a estar subiendo una nueva calendarización Para que vean los videos que van a venir en la semana Y tú vas a conocer los títulos de los videos Pero todavía no los videos Porque los videos los voy a subir cada día Bueno, esa es la estrategia de videos Que yo quiero hacer para este canal De ASMR Artists Que es Ediko ASMR ¿No? Y se preguntarán quizás ¿Por qué Ediko? Eddy es mi apodo Eddy es mi apodo Que me lo dio una amiga hace mucho tiempo No me acuerdo de la amiga que me lo dio Pero siempre me llamo It It Edgar Mi nombre es Edgar Edgar Y bueno Edgar es diminutivo En inglés es It Pero It también se traduce como Eddy Así que me llaman Eddy Una amiga me puso Eddy Y ahí me quedé como Eddy Y me encanta que me digan Eddy Así que Ese es mi nombre Eddy Y Eddy Ko Ko La Ko La Ko Es el quality Quality Es la calidad Me encanta siempre hacer contenido de calidad Por eso es que yo empecé a hacer este ASMR Con un micrófono profesional No te digo que es un micrófono caro Bueno, sí me costó la verdad Me costó Mente o de Pero lo compré Para hacer No necesariamente ASMR Sino lo compré para otra cosa Pero de ahí Mi intuición me dijo Tengo que hacer ASMR ¿Por qué me decidí hacer ASMR? Porque había escuchado tanto ASMR Que me gustó Y yo tuve la premonición De hacer mi propio ASMR Dije que Que yo sí Yo también puedo hacer ASMR Porque una vez Una amiga me dijo Que yo tenía una voz Muy, 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 muy Tranquilizante Una voz muy, 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 muy Suave Una voz muy, muy, muy ¿Cómo se dice? Una voz muy Y agradable Para el público O sea, tenía una voz Con la cual la gente Se sentía relajada Al hablar conmigo No sé si es verdad La verdad es que yo hablo así Mi voz es única Yo lo sé Y por esa amiga Que me dijo eso También yo me decidí A ser cantante Porque yo quería ser cantante Y yo quiero ser cantante Todavía No soy Una persona Que cierra un capítulo Y abre otro Lo que pasa es que Tengo muchas metas En la vida Y yo es Y yo soy Y yo tengo Como tres o cuatro canales En YouTube Que me dedico A una cosa en específico En cada uno Y se sorprenderían De lo De verdad Se sorprenderían De las cosas que hago Actualmente Estoy haciendo Dos cosas Más importantes Para mí Aunque debería ser Más cosas Porque tengo más proyectos Pero Bueno Llega un punto En el cual Tú te decides Por algunas dos Porque a veces El tiempo No te alcanza Y el tiempo Que le dedicas A tus videos Que después Se convierte En tu trabajo Porque esta es Una dedicación Si uno quiere Pasarte De lo que le gusta hacer Y quiere que Lo que le gusta hacer Se vuelva un trabajo Por medio de YouTube Que es el El que conecta Todo esto Es el Conector Del Pasatiempo Al Al empleo O al trabajo Porque cuando YouTube Ve tu empeño Y tu dedicación Al canal Pues Te permite Ganar De eso Y para que Tú puedas Comprar Los productos Y mejorar La calidad De tu video Y puedas Tener ingresos Propios De eso Y puedas Dedicarte De lleno A eso No Gracias Al apoyo De la gente Al apoyo De tu comunidad Y bueno Los ingresos Son variables Porque te ve Todo el mundo Estás abierto Todo el mundo Así que Ser YouTuber O tener un canal YouTube Es muy importante En estos tiempos Es muy vital Uno siempre vive De otros Uno siempre vive Del apoyo De la gente Del cariño De la gente Uno no puede vivir Solo Uno tiene que vivir Con la gente Somos seres Crecarios Y bueno He tenido Muchas personas En mi vida Que de verdad Valoro mucho El apoyo Y el esfuerzo Que bueno Me apoyan Siempre Hay una o dos Personitas Que me apoyan En la server Pero también Bueno En si La mayoría De personas Con las que yo Con las que conocen Mi trabajo Me apoyan Algunas no Pero ya sé Que teléfono Me apoyan Y en YouTube Pues tengo Más de 600 Suscriptores Que apoyan Mi trabajo Que más quiero De verdad Estoy muy feliz De haber llegado A una cifra De 600 Suscriptores En un mes Para mí Es algo Maravilloso Maravilloso Y de verdad Yo sé que voy A seguir creciendo Yo confío En la gente Yo confío Tengo mucha confianza En mi trabajo Sé que lo voy A hacer mejor Sé que me voy A esforzar más Para que esto Fluya Y me produzca Más Más Y más Y más apoyo Los videos No son fáciles A veces la gente Piensa que es fácil Grabar un video Sentarse aquí Y grabar Pero no es fácil No es fácil Para yo estar sentado aquí Hablándoles del ASMR Yo he tenido que comprarme Un micrófono He tenido que tener Una cámara Que me permita Grabar En una calidad Promedio He tenido que comprar Un trípode Para la cámara Que es mi celular Ni siquiera tengo Una cámara profesional Es mi celular Bueno Es un celular Muy bueno De buena marca Así que Me ha costado Mucho trabajo Tenerlo Y pagarlo Tengo mi computadora Que me lo compró Mi madre Que con mucho esfuerzo También me lo compró Que muy pronto También yo voy a comprar Mi propia computadora Para poder reemplazar Esta Y poder hacer Mejor tu contenido Porque actualmente Yo edito en mi celular Nada más Por lo cual Estoy limitado A muchas cosas Que podría hacer Una computadora Para editar Y aprender más De lo que es La edición de videos Aunque yo sí tengo Yo he editado videos Anteriormente En mi anterior oficio Que era Hacer ediciones Para mangas Historitas mangas Bueno Yo hacía videos Mangas Historitas mangas Así como Naruto Bleach Manga Pues manga Manga japonés Pero así yo Mangas en mi país O sea En español Manga Pero bueno Yo tengo mi propio manga Dos mangas Bueno Está en el proceso Pero Aquí están Como que he dejado el proyecto El proyecto Le he dejado a medios Pero lo voy a continuar No Todavía no he cerrado el capítulo Bueno Nos estamos yendo Por otro lado Estaba diciendo Que grabar una CMR No es sencillo Bueno Al nivel Del cual yo estoy grabando No es sencillo Estar haciendo videos Y tener ideas Para grabar Es Es difícil No imposible Pero es difícil Son muchas cosas A veces uno quiere cambiar Su contenido Quiere cambiar Y mejorarlo Por ejemplo Yo quiero tener pantalla verde Porque tener este fondo blanco Yo creo que es un poquito incómodo Para las personas Que me ven Porque El blanco pues Alumbra Y ustedes quieren descansar Entonces es mejor Tener un fondo negro Para lo cual Yo voy a Conseguirme Como sea Una pantalla verde Una tela verde Para poder hacer mi efecto De fondo verde Y cambiar el color O si no Pata negra También Entonces voy a ver Antes no tenía Una luz O sea Un reflector Tuve que hacerme Mi propio reflector Debido a que No pude Comprarme un reflector Ya que no tuve No tuve No tuve el dinero suficiente Para comprarme uno Además son muy caros No tan caros Pero Prefiero hacerme mis cosas Así que me hice Mi propio reflector Con El papel aluminio Cartón Y Y un poquito Y hay conexiones Y ya me salió bien Me gusta Me gusta Mi reflector De luz Que me ayuda A tener mayor visualización En mi cara Porque ahorita las luces Están apagadas Solo estoy en mi reflector Y como que alumbra Bien mi cara No tan bien Que digamos Pero Ahí está Mira Si se ve bien Lo veo Nítido 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 Está muy bien Me encanta Ya Entonces Eso más que todo Contarles eso Quería expresarles eso Decirles eso De parte mía Que Bueno Esto Esto de la CPR A mi me encanta De verdad Yo lo Yo lo escuché Yo lo aprendí Lo estudié Y O sea Lo estudié Al decir estudiar Es porque yo Primero Lo escuché De otras personas Lo entendí Claro que a veces Lo hago rápido Por motivo De que Es un video Muy corto Cuando hago shorts O cuando hago TikToks De ASMR Para la gente Para los saluditos A veces lo hago rápido Me salto Porque yo soy una persona Muy Que habla muy rápido Soy una persona Muy Muy impulsiva Y me gusta Darle de todo A la persona Con la cual Estoy interactuando Me gusta mostrarle Todos los sonidos Que yo pueda Así que hago Muchos sonidos Y cuando quiero Meter todos los sonidos En un minuto Se me corta el tiempo Por lo tal Yo lo hago Lo más rápido Que pueda Pero no era el punto El punto era Que se relaje La persona Cuando se relaja La persona Entonces Estamos bien Pero en un minuto No me alcanza A hacer como Veinte o cinco sonidos Apenas hago Apenas hago dos O hago tres sonidos A lo mucho Entonces Eso es el punto Pero como Como te digo Poco a poco Voy a aprender Poco a poco Voy a mejorar Nada Nadie nace sabiendo Y para eso Son los comentarios Positivos Y constructivos De ustedes Que me encanta Que comenten De verdad Y bueno Más que todo eso Expresarles Mis sentimientos Es muy importante Para mí Para que ustedes sepan Cuáles son los puntos Sobre las ideas De mi trabajo Del ASMR Yo me he forzado De verdad Es muy complicado Generar un video diario Y más complicado Es cuando la gente Te pide videos de saludos Yo sé Que No debería serlos Porque me quitan tiempo De verdad Mucho tiempo Algunos dicen No Pero si solo tienes 500 suscriptores Si solo tienes 20 200 suscriptores Y 5 personas Te piden saludos Como no Como no vas a poder Hacer los saludos Es que Son 5 Saludos Por cada video Que yo subo O sea Subo como 20 videos O 15 videos Al día Y de cada 15 videos 3 o 4 Quieren saludos Genero esos videos Porque son Bueno Son una cantidad Estimada Los genero Los soba Y a la hora O pasa un día En cada video que subí Hay un nuevo comentario Que me piden Más saludos Y más saludos Y más saludos Y de verdad Y de verdad Es inmensa La cantidad De saludos Que me piden Diariamente De verdad Se ha generado Una comunidad Lo cual me gusta Pero me da miedo No poder complacerlos A todos De verdad De verdad De verdad Es que me da miedo No poder complacerlos A todos Ahorita He grabado Como 10 o 20 Saludos Ayer grabé También la misma cantidad No me estoy quejando Me gusta Pero me da miedo Porque A veces siento Que Mientras más le doy Mientras más cariño Les doy Más trabajo Me genero yo Y mientras más trabajo Me genero yo Yo les doy Más cariño Y ustedes me generan Más trabajo Lo cual está bien Pero Me quita más De mi tiempo Me quita mucho De mi tiempo Ya no solo tengo Que hacer un video Para ustedes Sino que tengo Que hacer un video De 20 minutos O más Para ustedes Porque es lo que Yo quiero hacer Porque es por lo cual Estoy haciendo Este canal Porque yo me decidí A hacer Durante Hasta que llegue Los mil O durante Tres meses Hasta que llegue Los mil suscriptores A hacer Un video diario De ahí Me voy a tomar Un descanso De una semana Y bueno Eso Quería Este Expresarles Eh Perdonen Si Algunos de ustedes No les saludé De verdad Es que Es muy complicado No No supe No propuse No No estuve No estuve El tanto No estuve pendiente Que de verdad Me iban a seguir Tantas personas Y que tantas personas Querían salud De verdad No estuve pendiente De eso No cuadran Con mis tiempos A veces Tengo que trabajar Bueno Yo trabajo En otra cosa También Así que Lo bueno que De mi trabajo De trabajo Que me dedico Me absorbe Dos minutos Me absorbe Dos horas A tres horas Nada más Al día Al dos o tres horas A cuatro horas Solo mucho al día Pero no solamente Es trabajar Y ya Trabajar Y hacer videos No solamente Es eso La vida Señor No 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 Tengo que Hacer limpieza Tengo que Mandar a lavar Mi ropa Tengo que Dar de comer A mis animales Tengo que Hacer otras cosas Hacer otros proyectos Y así Y así Y así Y así Entonces No solamente Es eso Entonces Es muy complicado Así que No les digo Que Dejen de enviarme Mensajes Pidiéndome saludos Envíenme mensajes Pidiéndoles saludos Pero también Apóyenme por favor Suscribiéndose a mi canal Comentando los videos Dándole like A los videos Siguiéndome en Instagram Y si no tienen Instagram Pues créense en Instagram Nada les cuesta Créense en Instagram Y síganme en Instagram Que para mí Es muy importante El apoyo de ustedes Pídanme Por Instagram El 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 video personalizado Y yo con gusto Les voy a responder Y con gusto Voy a hacer el video Personalizado Para ustedes De verdad Y lo subo A todas mis redes A YouTube A TikTok A Instagram Como Rail Lo subo A Facebook Y muy pronto En Twitch También Quiero Quiero este Tengo mi canal En Twitch Pero no lo uso Todavía Quiero streamear Pero el problema Es que no No tengo Micrófono O no veo La forma De conectar Mi celular Con este Micrófono Condensador Porque no veo La forma De verdad No veo La forma Tendría que comprar Un adaptador O algo Porque mi celular No tiene Una entrada Específica Para un micrófono Condensador Que tiene Un Que tiene Como que Un mezclador Que el mezclador Se conecta Por medio De USB A mi laptop Y acá tengo Audacity Que me permite Grabar Ahorita Pero estoy grabando Pero con el celular Directamente No sé Cómo voy a hacer De verdad Necesito ayuda También para hacer Los likes Por TikTok Cuando llegue a mil Mil Voy a poder hacer Likes Likes por TikTok Y no sé Cómo De verdad Voy a conectar Este micrófono Al celular No sé Cómo Quizás Deba hacer Este Quizás Deba tener Tengo Un Este ¿Cómo se dice Esto? Tengo Que una Un Esto Este Ay no me acuerdo El nombre Ya la cosa Es que es un aparato Que me permite Transmitir en vivo Y que tiene Para meter micrófonos El problema Es que el micrófono Que permite Es un micrófono Con no sé Con qué Con qué Especificaciones Que no cuadran Con este micrófono Condensador No Tengo con un micrófono Cualquiera Un micrófono Que Que no me permite Hacer ASMR Hay un micrófono Que es A mano No Ese micrófono Que tienes que hablar De verdad Así Hablar fuerte Para que desfende Porque no escucha Los susurros Como este El condensador Puede escuchar Todo el ambiente En cambio El otro no El otro no escucha El ambiente Solo escucha Cuando estás cerca Y hablas fuerte Ahí se escucha Este es el problema Este micrófono No lo puedo conectar A ese A ese equipo Porque ese equipo No lo alimenta Este micrófono Se alimenta Necesita De una fuente De un mezclador De una grabadora De voz Necesita De la De la De la Fuente O sea De la computadora De la energía De la laptop Para que pueda funcionar Si no No va a funcionar ¿Se entiende? Eso Ese es el problema Entonces voy a solucionar Ese problema Cuanto antes Si hay que comprar Otro micrófono Tendré que comprarlo Aunque no está En mi presupuesto Ahorita He comprado Un micrófono más Pero yo sé Que voy a ver La forma De conseguirlo Para hacer mis lives Te voy a encontrar La forma Otra 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 Forma De hacer Los videos Encontré Una forma Para poder saludar Más rápido A mis seguidores En TikTok Esa forma Era la siguiente Me compré Hace poco Este micrófono Que es El micrófono Para celular El problema Que tiene una entrada Micro SD No le entra Este Que solamente Funciona con USB Ya que este celular Es nuevo Moderno Así que yo Estoy usando Este celular Antiguo Que es el que tenía Anteriormente Que es un Samsung A02S Con el cual Puedo conectar Directamente Porque tiene Jack Jack 3.4 De 3 milímetros De entrada De 3 milímetros Tiene entrada De 3 milímetros Entonces si Entra Entonces si le entra Y solamente Tengo febrero y TikTok Acá Conecto el micrófono Y puedo hacer ASMR Para ustedes Así que por TikTok Ya regrese el problema Solo que Me piden Muchos saludos Por lo cual No pude enviarle Saludos a todos Apenas me hago 10 o 5 videos Diarios De saludos Por TikTok Pero es muy aparte Grabar saludos Para YouTube O sea Los que me piden saludos En YouTube En YouTube Para en Shorts Que les grabo saludos En Shorts Tengo que editar Esos videos Tengo que grabar Con este micrófono De la computadora Copiarlo y pegarlo Por medio de USB A mi celular O sea Todo lo que grabo acá Se graba en la computadora Como audio Ese audio Lo tengo que pasar A mi celular Y en mi celular Lo tengo que editar Emparejar Emparejar el video El audio del video Con el audio del Del micrófono De acá Entonces como que Se complica más Hacer ese tipo De trabajo Pero lo hago Para que ustedes Puedan disfrutar De este micrófono Para que ustedes Puedan disfrutar Del ASMR Porque si grabo con el micrófono De este video Poner los efectos Ponerme filtros Para que me vea más guapo Y así Pegar su comentario En mi video Y eso Eso toma tiempo Rendirle el video Y todo Será un minuto Pero ese minuto Me toma como Cinco o diez minutos De trabajo De edición De grabación Etcétera Pero no importa Lo hago Con mucho amor Para ustedes Bien Este video No era de esto Este video Se trata sobre Halagos E insultos Pero de verdad Es que no No sé cómo hacer eso No sé cómo Lo puse también Pero se me ocurrió Es que hay un video De Farara Que también se llama Eddy Que es de Alemania Creo Es de Europa Y él hizo un video De ASMR De insultos Y me gustó Me encantó Así que Yo puse en el calendario El domingo O sea Hoy Este video Se va sobre el domingo Te digo halagos Y te insulto también O sea que Tengo que decirte halagos Pero también Te tengo que insultar Así que Yo no sé Cómo voy a hacerlo Pero te voy a insultar Como pueda Ok Recuerda que mis insultos Van a ser Nacionales O sea Yo soy de Perú Ok Entonces Yo tengo que hacerte Y bueno Yo tengo Digas que quizás Tú no entiendas Ya que tú Puedes ser de Perú De México De Colombia De Estados Unidos De donde sea que seas De Chile Argentina Quizás no entiendas O quizás Yo 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 dije insultos Que tú sí entiendas ¿No? O que cierta persona Entienda Pero ahí Hay este Como que Insultos Muy 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 fuertes Aquí en Perú Que de verdad No lo voy a decir No lo voy a decir Porque no No va conmigo Voy a decir insultos Así como que Más leves No tan fuertes Alguno que Otro picante Pero no No tanto Llegando a la obscenidad Tampoco Halagos Sí Halagos Sí te voy a decir Todo lo que sepa Ok Halagos Entonces Vamos a comenzar Primero con la salaga Un poquito de ASMR Voy a mojarme Un poquito el pelo Está muy seco Mi pelo está muy reseco Y voy a peinarme Un poquito Tengo que pintarme El pelo Ya está despintado Me estoy viendo feo Esa es otra cosa Que me ocurre Cuando acerco El El audifono El micrófono Como que suena Un ruidito Un ojido Es porque Se está replicando Su nip Miren Mi pelo Por Dios Está Comenzando Este nip ¿Qué pasa? Yo soy rubio Yo tengo que ser rubio No me gusta El pelo negro No sé si me gusta Mi pelo Sí, ok Pero El rubio me cae mejor Bueno, a mí me gusta Tenerlo pintado De rubio Así que ya Pero tengo que pintar Y cortar también Porque está muy largo Yo antes Yo antes tenía el pelo Largo 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 Como una melena Ahora como que Me lo voy a cortar Un poco Pero Ya me lo tengo que cortar Porque no me está gustando Sin pelo No me gusta tanto El pelo largo Ya voy a ponerlo Así como que Cortito Pero también me gusta Pintarlo De colores En este caso El amarillo Me gusta más O quizás Lo pinte blanco Quizás me lo pinte blanco Como también Soy artista Me gusta Mantenerme A la moda Con el pelo pintado Lo bueno es que Mis padres también Me apoyan En todo lo que hago Eso es lo bueno De ellos Que me apoyan Siempre Tengo unos padres Muy comprensivos Me apoyan Todo lo que hago De verdad Los quiero mucho Hay padres Que no te apoyan De verdad Hay padres Que no te dejan Tranquilo Los tíos que no A veces Mis padres Te ponen pesados A veces No me dejan cantar No me dejan grabar A veces se me erran Pero yo les hablo Y me entienden Después me dejan grabar Dejan quedarme Esta tarde grabando Pero a veces Ellos son las 3 de la mañana Y estoy grabando ASMR Para ustedes Y no me dicen nada Entonces Es gracias a ellos También que yo puedo Grabar ASMR Yo no puedo hacer esto En una casa Que no es mía Por ejemplo En una casa tranquilada Como personas Que viven En lugares tranquilados Yo no puedo grabar ASMR esta noche O en la mañana Bueno tal Porque hay mucha boya Y a veces Los vecinos No entienden eso No pues no se puede Y no pues Yo estoy viviendo Un tiempo solo Y no me gustó Porque Ahí siempre hay vecinos Que se quejan Y no Es incómodo Y es mejor Tener su propio casa O un departamento propio Y poder hacer Lo que tú quieras Y Y es de grabar Pues no Hacer tus cosas O vivir en tu casa Tu padre Hacer lo que tu padre Para que no te interrumpa Y por ahora Y por ahora Eso es lo que estoy haciendo yo Yo estoy viviendo En la casa De mis padres Pero también Les ayudo Pagando el internet Comprando Cosas Para la casa Sí Yo trabajo No solamente Hago ASMR Bueno Para mí ASMR Mi trabajo también Que todavía no me producen ingresos Pero es un trabajo Y bueno También aparte de ASMR Otras cosas Tengo una carrera Que cumplí Tengo Tengo una carrera musical Que 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 Hacer crecer Como les dije Yo soy artista Yo canto Ay Yo canto Yo me dedico a cantar Me encanta cantar Me encanta cantar a mí Entonces Yo tengo que Hacer crecer eso Así que Si ustedes quieren apoyarme Con mi música Si les gusta la música Por ahora No tengo una disquera No tengo mis propios beats Solamente Estoy practicando Con beats Que encuentro ahí Tornado En uso libre Que no son míos Pero la letra Sí son mía La letra sí es mía Tampoco está registrada Pero Por algo se empieza Yo antes hacía covers En mi canal Pero me cansé De hacer covers Quería hacer algo propio Así que Comencé a escribir Canciones Y ahora Hecho Canciones de trap De reggaeton Y mucho 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 Contenido Cada semana Nos saco Una nueva canción Y bueno Espero que me apoyen De verdad Para mí La música Es arte Para mí La música Es a lo que Yo me quiero dedicar Yo sé que Si le pongo empeño Dedicación Voy a lograr Mis metas Yo eso No tengo duda Yo voy a ser músico Yo voy a ser cantante Lo voy a lograr Yo lo sé Y si ustedes quieren Ser parte De mi Proyecto Pues Los dejo en sus manos Apoyenme Suscribiéndose Comentando Compartiendo mi contenido Escuchando mis canciones Que muy pronto Saco mi propio Mi propio tema O sea Mío propio Oficial Y hago su videoclip Y todo Sería un sueño De verdad Ay Lo voy a elaborar Pero No lo necesito Más tiempo O sea Voy Pero si no quiere decir Que no haga nada De mi canal Tengo que Generar contenido Eso es lo que estoy haciendo Generando contenido Ya está Más o menos Como que No sé Me gusta mi cara Pero bueno Así soy yo Así me tengo que aprender A querer Bueno Vamos a empezar Voy a empezar Con los halagos Ok Particularmente No sé si eres varón O eres mujer Así que voy a decir Los dos Ok Eres linda Eres lindo Eres guapo Eres guapa Eres preciosa Eres precioso Me gustas mucho Me gustas mucho Te quiero Te amo Eres una persona Maravillosa De verdad Eres muy importante Para mi A ver Me voy a acercar Un poquito Eres muy valioso Para mi Eres increíble De verdad Eres una mujer Espectacular Eres un hombre Espectacular Eres un gran amigo Eres una gran amiga Te quiero mucho Te amo mucho Eres la persona Que alumbra mis días Eres maravillosa Eres maravilloso Sin ti No sé Qué sería De mí Eres una persona Muy 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 buena Te quiero Muchísimo Te quiero Muchísimo Te quiero Mucho Te quiero Mucho Eres maravillosa Eres maravillosa Maravilloso Te amo Eres maravilloso Eres un príncipe Eres una princesa Eres un rey Eres una reina Eres maravillosa Eres maravillosa Eres maravillosa Eres maravilloso Eres increíble Eres la mejor persona Que he conocido En mi vida De verdad Sin ti No sé Qué haría En esta vida Eres increíble Te quiero De verdad Te quiero Mucho Te amo Te amo Eres increíble De verdad Sin ti El mundo Se derrumba De verdad Eres maravillosa Mi baby Eres increíble Eres el mejor amigo Que he conocido Eres la mejor amiga Eres La mejor No amiga No, no, no Eres mi amiga Eres mi novia Eres mi novia Eres la mejor novia Que he tenido Eres el mejor novio Que he tenido Eres maravillosa Maravillosa Eres maravilloso Eres la mejor pareja Que he tenido En mi vida Mis sets No son nada Compración contigo Eres una persona Increíble De verdad Solamente vivo para ti Respiro para ti Como para ti Me he visto Me he visto para ti Y me he despisto Para ti Te quiero muchísimo De verdad Eres maravilloso Maravilloso Te quiero mucho Algún día nos vamos a casar Y vamos a tener muchos hijitos De verdad Algún día nos casaremos Tendremos hijitos Adoptados Pero tendremos hijitos Eres la persona Que he querido Toda mi vida Eres mi primer beso De verdad Y te quiero mucho Eres la persona Que siempre he admirado Y la persona Con la que quiero Pasar el resto De mis tíos Te quiero mucho Te amo Sé que la vida Te ha tratado mal Sé que tienes Muchas complicaciones De verdad Pero Yo siempre te voy a querer Siempre te voy a amar Siempre te voy a respetar Voy a ser tu hombre fiel Yo siempre Te voy a querer Te voy a amar Respetar Y serás mi pareja Para toda la vida Te quiero De verdad Eres maravillosa Eres una princesa Una diosa Eres un dios Un rey Eres increíble Ternurita 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 Linda Linda Preciosa Maravillosa Guapo Guapo Precioso Maravilloso Maravilloso Bueno De verdad Es que Yo soy heterosexual Me gustan las mujeres Pero Ahorita No Bueno Si No No se No se Ahorita no tengo una relación estable Estoy como que Estoy como en un vaipen Estoy este Encontrándome Encontrándome A mi mismo Estoy Tratando de De ser paciente De conocer bien A las personas Y estar con las personas Que me amen De verdad A veces A veces El amor Te puede tratar Muy mal A veces Puedes Cometer muchos errores Pero nunca dudes En el amor El amor existe El amor no se encuentra aquí El amor No se siente El amor Se piensa Es una decisión Ok Y tú puedes decidir A quién amar Yo lo sé Hay personas Que a veces Nos hacen mucho daño Y sin embargo Las seguimos queriendo Pero es una decisión De nosotros Quererla Y perdonarla Y todo eso Pero No por eso Te vas a arruinar la vida Porque primero A la primera persona Que tú tienes que querer Es a ti A ti Para que tú puedas Querer a alguien más Tú tienes que quererte A ti Si tú no te quieres Como eres No vas a poder No vas a poder Querer a nadie No vas a poder Amar a nadie Si tú no te amas A ti mismo Tú tienes que amarte Primero Amate Entre tú Y la otra persona Tú vales más Tú vales más Por lo tanto Tú tienes que amarte Primero Baby Ok Ok rey Ok reina Hermosa Preciosa Bueno Ahora Toca el lado Nefasto El lado malo El lado rebelde El lado odioso Por eso me voy a despeinar El lado odioso El lado rebelde El lado hizo El lado El lado El lado dios El que te odia Mucho 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 Que no te respeta Que no te quiere Que te odia Que te utiliza Llegó el Edico Malo El que te va a decir Cosas Malas Malas Muy malas Terminando este video Me vas a odiar Me vas a odiar Mucho Mucho Voy a ser malo Contigo Malo 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 Me tirame No vayas a cerrar No vayas a cerrar El video Bien Comenzamos Entonces ¿Qué te has creído tú? ¿Qué te has creído? ¿Qué vas a mandar a mí? Sal a cabo Sal a cabo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuidado Cuidado No me mires así No me mires así ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado No te metas conmigo Oye No te metas conmigo ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? Bandido ¿Qué te pasa hoy bandido? ¿Qué tienes? Vas a venir acá Falta el respeto aquí a la gente Estás loco Tú no Estás loco Estás loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sal a cabo Chivolo Mongol Sal a cabo Oche o la mongola ¿Qué pasa? Tarada Estúpida ¿Qué te crees? ¿Qué vas a venir acá? A decirme lo que vas a hacer No Estás loca tú No Estás a bañarte Oche o la babosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Causa ¿Qué pasa? Causa Sal a cabo Arranca Arranca Tírate una Arranca Arranca No te quiero ver acá Que te voy a tener un plomazo Vas a ver Estás en mi barrio Acá Estás en Calabellos ¿Qué pasa? Cuidado Chivolo Huevo Es que pasa No me viene feo No me viene feo ¿Qué pasa? Ochevola Hoy Estoy hablando Chivola Mongola Estúpida Ah 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 Medianado Zorra ¿Qué pasa? Mongola Estúpido Estúpido Puto Puto No es un puto Puede ser un puto Un cabrazo Maricón Puto ¿Qué quieres acá? ¿Qué quieres? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? Maricunazo ¿Qué me miras aquí? Chivazo Chivazo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me viene feo Me están mirando grueso Creo que me están mirando grueso Cuidado Cuidado Tan loca ¿Tú no? Bandida ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Bandido ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees aquí? Tú no eres nadie Tú no eres nadie Tú no eres nadie Malnaceo 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 Esto no es malnaceo Puto 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 Eres un puto Te odio Te odio Te odio Te odio mucho Te odio Te detesto Lárgate de mi vida Te quiero verte Te quiero verte Aunque mi vida Basura ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Cuidado Salaquillo Chivo lavagos Ándale Vete el poto Primero Chivo lavagos Antes de hablar conmigo No hables conmigo No hables conmigo Aprende Aprende A barrer O que sea Aprende a cocinar A salud Tu vida O Te vas aquí A joderme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Son mongol Cuidado Cuidado Tu chaveta Ahorita te corto El huesco Eso como pollo Vas a ver Maldito ¿Qué pasa? Salí de acá ¿Qué te molestará? Me estás jodiendo Lárgate Lárgate Te quiero ver la cara Lárgate Mierda Lárgate Mierda Lárgate Mierda Basura Basura Chivo lavagosa Eres una puta Una puta Te quiero ver acá O bandida ¿Te crees acá? ¿Te crees A Reputa Madre Bandida Es que te crees Que me miras O que me miras Lárgate Te quiero ver acá Chivo lavagosa Te quiero ver acá Lárgate Lárgate ¿Qué tienes acá? Hoy Este Color cartón O color económico ¿Qué tienes acá? A joderme aquí En mi video No arranca No arranca pa' acá O vayas O lárgate O lárgate O lárgate O tu casa Quiero ver Bandido ¿Qué chico quieres aquí? No estoy mirando por eso No estoy mirando por eso Te viste un cuchillo Y te vas a ver bandida Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuidado 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 Chivola Me vas a cajoder a mí Cuidado Chucha ¿Qué eres aquí? Lárgate Prende el culo primero Abre la pierna Cualquier estúpido Cualquier huevo Cualquier huevo Antes de meterle a la rata Basura Estúpida Chucha ¿Qué eres aquí? O lárgate O Reconcha eso O reconcha eso O estúpido O lárgate O Basura Bueno Hice mi mayor esfuerzo Yo sé que con esta cara de niño No me has tomado en serio De verdad Perdona Te sentiste mal De verdad es que yo también Me he sentido mal Porque nunca Nunca he insultado a nadie Bueno He escuchado insultos Pero de verdad es que No soy tanto de insultar Quizás sí En mi casa Con mi hermano Pero No tanto Hacia el extremo De verdad Que es lo que se escucha En la calle ¿No? Donde vivo también Sí Hay muchos Sí Como que Personas que Faltan al respeto A otras Pero de verdad Insultar No es algo No es algo Del cual Uno se tiene que sentir orgulloso A veces cuando nos insulta Nos sentimos mal Pero lo mejor es callar Y bueno Seguir nuestro paso Porque lo que dicen No es cierto A veces lo dicen Por tonterías Y bueno Nos sentimos muy mal De verdad Se dan cuenta La diferencia Entre cuando Te recibes halagos Y cuando Recibes odio De la gente Así me siento yo Todos los días De verdad Es que hay personas Que de verdad No entiendo Que tienen Porque comentan Cosas negativas Si no les gusta algo Pues simplemente Deslicen para arriba Ya O simplemente Ay ya Bueno No me interesa El contenido Me voy Pero hay personas Que no entienden El ASMR Y todos los días Recibo insultos Bueno no insultos Sino Bueno si insultos Hoy día Recibo un insulto Pero bueno Lo aproveché A mi forma de ser A veces A veces Respondo A uno que otro Que me insulta O me O me desestima O un chivolo Así Un niñito Un niño rata Que trata de De bajarme No decirme Oye no hagas más A sembrar No sabes hacer Pero de verdad Es que De verdad Es que No los odio Si es que Me incomoda un poco A veces los contesto A veces cuando Tengo ganas de molestar Les contesto No sé Les digo Pero si Pero de verdad Es que No hay que insultar A las personas Hay que saber Entenderlos Y bueno Si no te entienden Pues simplemente Tú sigue por tu camino Y ellos Que sigan por el suyo Simplemente No hacerles caso Es la mejor opción También Al privado Este Tratar de Tratar de Bueno Hay personas Que me comentan O me dicen Cosas negativas Al privado O sea Al DM O sea Al Instagram Y bueno Yo Los dejo en visto Simplemente Les contesto De una forma Que la cual A mi me aproveche O sea De una forma De la cual A mi me convenga A veces me insulten Yo les digo una cosa Pero no insulto Sino como que un dato O les digo algo Interesante Que les cambia O sea Les cambia El parecer Y como que ellos Se sienten mal Yo he comprobado eso O sea Si te dicen algo Entonces Ah hola ¿Qué tal? Oye Tengo acá un video Le puedes dar like O si no Le dice cualquier otra cosa Y bueno Esa persona Como que siente Como que ¿Por qué no me insulta? Algo así O como que Se siente mal Por haberte insultado De verdad Es que eso Me ha pasado a veces Me ha pasado al comienzo De hacer videos ASMR Y bueno No tengo Ningún récord Con nadie De verdad A mi me da igual Si me insultan O me dicen cosas Claro obviamente Si me dicen cosas bonitas Pues obviamente Te voy a responder bonito También Pero si me dicen cosas feas Como que Sabes que Me da igual Porque yo Para mí Para las personas Que quieran apoyarme Si no te gusta Me contigo Pues Pues simplemente Pues simplemente Ignóralo Ignóralo No te gusta Me contigo Ah bueno Me ignoro A mi cuando no me gusta Algo que hace la gente Pues yo ignoro Por ejemplo A mi no me gustan los videos Cuando derrochan la comida Tiran la comida Es que yo no cometo nada Simplemente Deslizo para arriba No recién me apoyo Hay personas que si apoyan Ese contenido Bueno Es un problema No cada uno con su cosa Pero a mi no me gusta Ese contenido Entonces simplemente Deslizo para arriba No lo veo Y si me lo recomiendan Pues No lo veo Lo ignoro Así de sencillo No hay que hacernos pilis Y bueno Espero les haya gustado Este ASMR Sé que Dicen que ha sido Un poquito largo Pero es el ASMR Para cerrar la semana Ok Este video Con este video Cerramos la semana Así que Gracias por estar aquí Gracias por apoyarme Gracias Por mirar mi contenido Y por Seguirme en Instagram En TikTok En Twitter También tengo Twitter Por ahí Tengo dos seguidores Nada más En Twitter Síganme por Twitter Por Twitter Por Twitter Ahí a veces Mando Algunos mensajitos Así como que Muy tentadores Es como un diario Para mi también Twitter Así que por ahí Pueden seguirme también En Twitter Darme retweak A veces Subo contenido también En Instagram También Y en Facebook Tengo una página De Facebook También subo contenido Ahí Así que Gracias por verme Soy Erick Con ASMR Cuídate Chao